Oh, mi Padre amado Contrito y humillado Vengo a Ti En Ti yo he encontrado Mucho más de lo buscado Solo en Ti Solo en Ti Dame más de Tu amor Llena hoy mi corazón Yo amo Amo Tu presencia Amo Tu fidelidad Te amo a Ti Te amamos a Ti En medio de las pruebas Tu presencia me renueva Grande eres Dios Oh, aun cuando te he fallado Tu presencia me ha levantado Oh, Dios Grande eres Dios Dame más de Tu amor Llena hoy mi corazón Yo amo Yo amo Amo Tu presencia Amo Tu fidelidad Te amo a Ti Amo Tu presencia Amo Tu fidelidad Amo Tu fidelidad Te amo a Ti Amo Tu fidelidad 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 Muéstame tu corazón Manifiesta en mí tu amor Oh Señor Oh Señor Y una vez más te cantaré Tu nombre siempre adoraré Mi amigo fiel Yo amo Amo tu presencia Amo tu fidelidad Te amo a ti Díselo Yo amo Amo tu presencia Te amo a ti Muéstame tu corazón Manifiesta en mí tu amor Díselo Díselo Muéstame tu corazón Manifiesta en mí tu amor Oh Señor Oh Señor Y una vez más a ti Y una vez más te Tu nombre es quien me adora Mi amigo fiel Mi amigo fiel Mi amigo fiel Y una vez más te cantaré Tu nombre es quien me adoraré Mi amigo fiel Mi amigo fiel Muéstame Muéstame, muéstame Muéstame Abra tu boca y dice Amo tu presencia Amo tu presencia Amo tu presencia Amo tu presencia Amo tu presencia